Arriba las tóxicas Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Si te le pasó Hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y tu agrupa firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Mierva mala nunca muere viejo Me vas a aborrecer Porque te juro Que voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y de paso hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que me mates Su compa Karine León y Grupo No pienso humillarme No pienso humillarme Pero igual Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo De abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual Pero igual Quiero que sepas Deberías estar Aquí, 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 aquí Donde te quiero Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva El alma le devuelva Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de Zora Pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al tío No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas Si se va a dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Carriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Y a ti yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Este es el día más triste de mi vida Te siente aquí Para darte la mala noticia Decirte que sería mejor Para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches No volvés Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa Acabará No me acuses por favor Esto es algo Que odio a ser No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Tal vez sea mejor Para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar Terminar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Aunque te dejaré de amar Aunque te extrañe No volveré No volveré No volveré No me buscarás jamás No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Para los dos Aunque te dejaré Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Para los dos En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral De mi intimidad Llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieras tú Viendo si desplazas A mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a miel Y verte a mi lado Mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo O saber Que te estoy amando Tú Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada Átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi tal esmalto Siliente y sutil Entre cada Átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable No tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Hoy Dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Y tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Y tú Adherido a ti Entre cada Átomo Entre cada Célula Y es que has hecho De mí Lo que tú quieres Lo que anheles Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cara A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh y continuamos compadre para que la siga bailando machín compadre esta día se llama la voz del huetlacoche ay 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 la boda la celebraban en la selva del coyote la boda la celebraban en la selva del coyote estaban los guajolotes cantando bien así azotes estaban bien borrachotes cuando llegó el tecolote cuando llegó el tecolote calmándoles el mitote hoy se casó el huetlacoche con un hurraca famosa la boda la celebraban allá por la rumorosa la boda la celebraban allá por la rumorosa ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote y estaban en el estrado cuando llegó el sopilote pidiéndoles un alfarro rodado pero comprado comprado con su dinero que hasta se quitó el sombrero que hasta se quitó el sombrero y digo a sus compañeros hoy se casó el huetlacoche con un hurraca famosa la boda la celebraban allá por la rumorosa la boda la celebraban allá por la rumorosa como no los invitaron varios estaban muy buenos como no los invitaron varios estaban muy buenos abajo en un palpecito avión no corre caminos arriba en una piedrota estaban unas huilotas estaban unas huilotas echándose una grandota hoy se casó el huetlacoche con un hurraca famosa la boda la celebraban allá por la rumorosa la boda la celebraban allá por la rumorosa ¡Vamos a ver! ¡Vámonos! 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 ¿Qué me podría faltar si yo te tengo a ti? ¿Qué me podría faltar si tú estás aquí? Es que me gustas toda me gustas para siempre no creas que por un rato me traes enamorado ¿Qué más puedo pedir si yo te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si tú me haces feliz? ¿Qué me podría faltar? Si tú eres mi todo y voy a confesarte que tú me traes bien loco y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa me gustan tus sentimientos como quiera a los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para ti? ¿Y qué nos podría faltar? ¿Qué más puedo pedir si tú y yo somos felices Si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa me gustan tus sentimientos como quiera a los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir? Si te tengo para mí ¿Y qué nos podría faltar? ¿Y qué nos podría faltar? Si tú y yo si tú y yo somos felices si tú y yo somos felices si tú y yo somos felices te vi te vi y me viste al principio fue una broma luego la verdad se asoma e intercambiamos sonrisas pasos pasó algún tiempo poco menos de una hora y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel a luna y un concierto patifana era prohibido era imposible pero hicimos lo que se nos dio la gana después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientacita de tanto amarnos nos volvimos dos extraños no sé quién tomó y tú malo y tú dónde estoy ahorita fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel a luna y un concierto patifana era prohibido era imposible pero hicimos lo que se nos dio la gana yeah 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 pasando el tiempo analizando la ruptura la versión que tiene el logo no es la de caperucita de tanto amarnos nos volvimos los dos extraños no sé quién tomó y tu mano ni tú dónde estoy ahorita seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita yeah 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 mmm 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 más o mmm Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Y no te imaginas Y a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mate Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma hasta que me muera O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que me mate Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo De abajo De abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme Quisiera pedirte Quisiera pedirte El alma El alma le devuelva El alma le devuelva El alma le devuelva Porque estaba en serio Con las ganas Con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los da Se va a quedar Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al estilo No es por acá Pero aquí siempre Te prueban Siempre vuelven A pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los da Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al estilo Al estilo Al estilo No es por acá Pero aquí siempre Que prueban Siempre vuelven A pedir más Este es el día Más triste de mi vida Te sienté aquí Para darte La mala noticia Decirte que sería mejor Para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos De esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro Último día juntos Déjame abrazarte Una vez más Y cuando te marches No voltes Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor No puede ser Y por mi culpa Acabará No me acuses Por favor Esto es algo Y odio así No te dejaré de amar O no me duele Terminar No te quiero Ver llorar Dame un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás Jamás Tal vez sea mejor Para los dos No te dejaré De amar Como me duele Terminar No te quiero Ver llorar Dame un beso Y dime adiós Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No me buscarás Jamás Tal vez sea mejor Para los dos Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No me buscarás Jamás Tal vez sea mejor Para los dos En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral De mi intimidad Llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Vienes y desplazas A mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a miel Y verte a mi lado Mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo O saber Que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vives tú Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi tal esmalto Siliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Tu amor mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Hoy Dice Tú Y de nuevo Tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cara A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Y en todo Vives Tú Todo Lo llenas Tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total Y pleno Tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú Silente Y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives Tú lo que Que Hey La boda la celebraban En la salva del Coyote La boda la celebraban En la selva del Coyote Estaban los guajolotes Cantando bien hacia azotes Estaban emborrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándoles el mitote Hoy se casó el huitlacochier Con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Vamos a ver Huyo, huyo Échale con payita Quédale más chicos pa' güey Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un alfarro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el huitlacochier Con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Vamos a ver Vamos a ver compadre Como nos los invitaron Varios estaban muy buenos Como nos los invitaron Varios estaban muy buenos Abajo en un bañecito Había unos correcaminos Arriba en unas piedrotas estaban unas huilotas, estaban unas huilotas Echándose una grandota Hoy se casó el buitlacoche Con un hurraca famosa la boda la celebraba allá por la rumorosa La boda la celebraba allá por la rumorosa ¡Vamos allá! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vámonos! Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Quizás Pasó algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa Tú te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el luna no es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita No sé quién tomó y tú mal No sé quién tomó y tú mal No sé quién tomó y tú mal